Los pobres, la cocineros sin techo, hoy haremos lentejas, lentejas para ver si se animan, la alcaldesa y acepta la invitación, o sea que hacemos de todo, una lenteja hoy. Estas son lentejas a los estilos sin techo, que vais a alucinar, pues por la noche voy a comer caliente, porque si no, de este frío, te entra un dolor en la cabeza, dentro de la cabeza, que si no come caliente, te puede hasta morir. ¿De punto de cerebro? Esta noche en Barcelona hace casi 6 grados de frío y como ya os comenté, la humedad entra en los huesos y después uno tiene que estar en el sol para quitarse la humedad de dentro de los huesos. Bienvenidos a un capítulo más de La Voz, de la calle, y hoy nuestros amigos nos van a mostrar una receta de cocina, las lentejas sin techo, y ya veréis todos los ingredientes que lleva esta receta. Quitale el culo, quítale esa vaina hermano, a ver, ¿tú no sabes limpiar el tomate? Quítaselo, hermano, yo no como así, quítale el culo, del culo de un tomate, ¿verdad hermano? El culo y toda esa vaina se quita, jate de rollo, ¿va a meter esa vaina ahí? No hermano, si no pelo yo el tomate, pero hermano, pero desde que eso no se puede meter, ¿tú vas a meter esto en la comida? A ver si voy a poner la que yo trabajar, que te estás quejando que el tomate, que no sé qué, a ver si voy a poner a trabajar él ahora. Porque me quejo yo que nos den ya un techo. Eso sí, eso sí que te quejas, ahí sí tomo. ¿Cuántas es la partida de millones que han sacado? 2 con 2 con 2 con punto, 186 millones, millones de... Miles. Miles. Y mira dónde estamos nosotros, qué situación estamos aquí nosotros. Esperando un albergue. Un techo. Al final está trabajando, ¿no? Pues si te trabaja tú. ¿Has puesto a trabajar a Blanquito? Sí, pues ha trabajado, que te está quejando, porque no se te tenga. Yo no me quejo, yo digo la realidad, que nos den un techo ya. Al final lo que estamos consiguiendo es que nos den una vitela, señores, que eso es... Creo que no es tan difícil, ¿no? Tomar una decisión y dar una orden para que nos den una vitela para dormir. Ahora toca la verdurica. Bueno, seguimos aquí en la cocina sin techo. Ahora estamos cortando salchichas para echarle las lentejas. Ya verán lo bueno que van a quedar. Bueno, pues esto sabe, dice, aquí estamos, haciendo la lenteja. La lenteja en los sin techo. A ver si por favor, y por amor a Cristo, ya parece una vitela más a nosotros. Y parece como que lo está fabricando, ¿eh? Día a día esperando una cama para dormir, por esto es como que algo como imposible, como increíble, ¿sabes? Una ciudad como esta. Tan rica como es Barcelona. Ya, bueno, esto lo dijiste, no fui yo. ¿Se termina el combustible? Sí, se termina el combustible. Ya, pues tenemos... ¡Eh, eh! Bueno, aquí arriba, ¿no? Ahí. ¿Se acaba el qué ha dicho? ¿Combustible? Ah, bueno, el otro. Se acababa. Me ha prevenido, Cristian. Sí. Buena verde. Si no, ¿cómo me vamos a comer caliente, señora alcaldesa? Si yo no hago esto. Y tanto dinero que se han adaptado en la Sagrada Familia, en la Estrella, así estamos nosotros. Claro, yo creo que ellos están tomando caliente. Aguanta. Unos nacen con estrellas. Y otros nacen estrellados. No, vamos. Hablando de estrellas. Porque son tonos estrellados. Bueno, ahora vamos a echar las especies. Estas especies... Son más fuertes que el vudú. ¿Sabe? Aquí nosotros lo hemos brujado a ustedes. Para que no lo queden a la izquierda, ya. Ese es nuestro vudú. Eso no, para resucitar a los redes sociales, a lo que tienen que ver con el asunto. A ver si despiertan. Los muertos están en esos sitios, ya. Los que estamos aquí somos nosotros, que estamos vivos, Liceo. Sí. Los muertos están en su lugar, ya. Que ya ahí no han pasado. Pero nosotros estamos aquí todavía esperando que no les suelan, ¿sabes? Y aún no les suelen. El vudú. Otra cosa, yo quiero... Yo quiero que me cocinan trabajo también, yo quiero trabajar, ya. Yo quiero trabajar, porque si me cocinan una litera para dormir, y un trabajo, ya yo voy echándose adelante, ya yo puedo ya salir del hoyo y... Últimamente deseas rehacer tu vida. Claro. Que sea de rapidez esto, que no tardes tanto ya, porque tengo diez días esperando, ¿eh? Diez días esperando la cama y aún no aparece. La tienen que ir a comprar. No, la están haciendo, ¿eh? Cuando están fabricando. La mandan a fabricar para que... ¿Por qué no hacen algo? Ellos, como están justo en su casa, sentados, a los demás que le den morcilla. O chorizo, lo que sea. No se pongan las pelas, tío. No se pongan las pelas. Sobrevivir en la calle, Barcelona. A ver si el avión baja igual así, con torrado. ¿Tú crees? Claro. A ver si baja el avión. A ver si baja el avión. Tanta ONG, tanto explosión social, tanto vulnerabilidad. ¿Dónde están? Tantos millones, partidas de millones que tienen. Y vosotros esperando una litera. Con esa cena vais a resucitar a los muertos. Esta brujería ha llegado hasta que resucitan los muertos. La receta vudú que le ha puesto Pedro. Claro. Ahí es que lo han probado. El diseo. Ahí es que va a quedar amarrado. ¿Sabes? Con esta especie. El vudú de Pedro. Yo no la veo. Yo tampoco lo veo. La Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social fue aprobada el 22 de marzo de 2019. Y si fue aprobada, ¿por qué estáis esperando a que os concedan una litera? Fue aprobada por nota en marcha. ¿Por qué, Cristian? Porque se guardan los dineros en los bolsillos. Yo no lo sé. Así es. Y ya os comento, con el fin de combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Todo es una mentira. En los presupuestos de 2021 elevan el gasto social un 10,3% y suben los impuestos para recaudar un 13% más. ¿Dónde están vuestras literas? No hay literas porque se lo gastan y se lo quedan ellos, se lo guardan los bolsillos y se lo quedan ellos. Y donde también se incluyen subidas de impuestos sobre las rentas más altas. Yo creo que muchos empresarios se preguntarán, ¿y de qué sirve que me suban los impuestos? Si después estas dos personas están en la calle en Barcelona esperando una litera, esperando un albergue, porque estáis en espera. Eso es el litera. Y os vuelvo a preguntar, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirven tantos millones? Pues se ve que de nada. No se ve que de nada lo que digo yo. Se lo quedan ellos en los bolsillos. Subir los impuestos sobre las rentas más altas y las grandes empresas con las que se pretende recaudar otra cantidad récord. Pero claro, nos preguntamos lo mismo, ¿de qué sirve recaudar tanto dinero si después... Estáis aquí en la calle, la realidad es así. No se gusta, así no lo dice y no lo veo que se hace. Yo de verdad nunca he creído nada en ello. Se devuelve al Estado. El gasto social de ese país representa el 52,6% del total. Y vosotros seguís en la calle. ¿Dónde está ese dinero? Un gasto de 239.765 millones de euros en políticas sociales. Una cifra que constituye, en palabras de Sánchez, la mayor inversión social pública de nuestra historia. ¿Dónde está ese dinero? Que yo no lo veo. Estoy durmiendo en la calle. ¿Tantos millones? ¿Dónde está? ¿Tantos millones? Yo estoy durmiendo en la calle, ¿dónde está tanto dinero? Que estás ahí. En los colchones, en los colchones. ¿Pero qué pasa? ¿Que se ha perdido en el camino? ¿Qué ha pasado? Se lo guardan en los colchones. El avión arrancó, pero se fue con dinero. Y repito lo mismo, que vosotros no estáis pidiendo ninguna ayuda excepcional. Únicamente estáis pidiendo que esos fondos que se han destinado se reparten equitativamente. Por lo menos que la gente no esté durmiendo en la calle. Mínimo, mínimo tiene que haber 2.500 personas en la calle. Yo digo que 4.000, 5.000 personas en la calle. 4.000, 5.000 personas en la calle. Yo soy de la calle. 4.000, 5.000 personas. La cifra estimada, porque son cifras estimadas, aproximadas. Se habla de 4.000 personas viviendo en la calle en Barcelona Ciudad. Y de esas 4.000, como vosotros sabéis que vivís en la calle, muchas no desean un albergue. No, muchas no quieren. Prefieren ser libres. Unas porque están enganchadas al alcohol y otras porque no quieren someterse a un régimen de horarios, etcétera, etcétera. Digamos que más o menos 3.000 sí desearían poder dormir en un albergue, pero no pueden. Y es vuestro caso concreto. Igualmente. No podemos acceder. ¿Y cómo es posible que con esa cantidad de dinero no puedan rehabilitar cualquier cuartel abandonado de Barcelona? Esos cuarteles cerrados. Barcelona está repleta de cuarteles cerrados. Sí, cerrados. Son muy grandes. ¿Y se pueden rehabilitar estas estructuras? ¿No lo entiendo? No, no. Tampoco lo entiendo. Bueno, llevamos 10 días esperando para ingresar en un albergue. ¿Cuánto tiempo más quedará porque la estemos pasando en la calle, durmiendo en la calle? Hombre, de momento llevamos 10 días en lista de espera, en lista de espera. ¿Y cuántas literas que hay? Porque yo no entiendo por qué hay que esperar tanto para una cama. Si hacen falta literas, que las compren. Y si necesitan espacio, que rehabiliten los antiguos cuarteles de Barcelona que permanecen cerrados. ¿Cómo hicieron cuando vino el virus? ¿Cómo si la partida de 200.000 millones de euros para la gente de exclusión social y los sin techo, ¿cómo yo aún puedo seguir durmiendo en la calle y en esta situación? Pero con tanto dinero, con ese montón de dinero que han recibido, yo creo que, no litera, pueden hacer hoteles. Un palacio para los sin techo y todo. Más de 200.000 millones de euros para servicios sociales. Comedores. ¿Y vosotros seguís aquí en la calle? Aún seguimos aquí. Por lo tanto, algo está fallando. Algo falla. Y si algo falla, se debe de arreglar. Se van quedando por el camino. Los fallos hay que sustanarlos. Porque si no, luego se convierten en un gran fallo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ahora mismo tenemos un gran fallo. Hay que cambiar el modelo, íntegramente, porque no funciona. Eso está claro. Eso está claro. Si no hay litera para que la gente de la calle duerma, no hay albergue, pues... Hay muchos espacios abiertos. Con todo dinero que han recibido, es imposible. Yo siempre he coincido en lo mismo. Aquí el problema, creo que reside en una mala administración y en una mala gestión de esos fondos. Sí, sí, sí. Ese es el problema. Yo comparto contigo esa idea. Sí, pero muy mala gestión. Tantos millones de euros y después no lo vemos reflejado. ¿Y qué mejor ejemplo en vuestra situación actual? En la calle, a día de hoy estamos en la calle, durmiendo en la calle, y ellos no hacen nada. Con tanta partida de millones. Un testigo presencial de lo que estamos viviendo, ¿no? Así es. Yo soy testigo de vuestra situación. Aquí no hay montaje. Aquí no hay trampa. Aquí no hay varón, ¿sabes? Esto es real. Pero que nosotros estamos pidiendo no para nosotros solos. Esto es colectivo. Esto a nivel general, ¿sabes? Para todos los intechos, no para nosotros, porque nosotros no lo pueden resolver nosotros solos. Nosotros no estamos conforme con eso. Lo que queremos es que la problemática se acabe. Que el problema de verdad se solucione y se resuelva. Político, cuidado, no nos vaciléis. ¿Vale? Nosotros somos la voz de la calle. Y nosotros representamos a la gente que no tiene techo. Que está sin techo. Los políticos que se pongan la pila, porque nosotros representamos al partido sin techo. Que como ese partido se forme, yo creo que... Van a temblar. Van a temblar, no. Tiene que estar temblando ya, porque todos los que no tienen techo nos apoyarán. Nos apoyarán luego el desahuciado. Que únicamente piden... Un techo. Un techo. Un techo. Un techo o una cama para dormir. Y otras personas que únicamente piden que exista transparencia en la gestión de esos fondos. Porque estamos hablando de muchos millones y millones de euros. Y cómo es posible que hayan destinado más de 200.000 millones de euros y después no hay literas, no hay espacio, en el aire. En espera. Pero ¿de qué va esta película? Tienen un sistema muy mal montado. Que cambien el modelo que nosotros estamos para la gente que no tiene techo. También el partido de los sin techo. Y para adelante, fuerte. Porque lo que estamos pidiendo no es una cosa imposible. Únicamente que estéis pidiendo que se gestionen bien esos fondos. Que sigan bien su trabajo. Y hasta nada más. Y que se desuelven las cosas. Necesidad. Lo que tienen prioridad. ¿Me entiendes? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y con este final, bendecimos nuestra cena. Y esperando, esperando que la invitación que le hemos hecho a la alcaldesa sea posible. Que ella la acepte. Que ella la acepte. Al Coleta y a todos los de Podemos. A ERC, al Junqueras y a todo el mundo. Que vengan aquí y nos acepten la comida. Y también al morenito de Vox. El chico africano. Que también hay que hacer trepidación y que nos apoye. Que juntos lograremos muchas cosas. ¿No creéis que igual se pelean si les juntáis aquí a todos? No creo. No, no somos racistas. Nosotros a mí me gusta la violencia. Este partido es... No, digo si juntáis a los de Esquerra, a los de Vox, a los de Podemos aquí. No, no, no. Que seamos en la guerra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí no. Somos todos la unión, ¿sabes? Porque en un principio parece que se van a matar cuando salen en la tele. O un papel que se están matando, pero un buen papel. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Papá, que estos alimentos sean de beneficio, bienestar, sobre todo de salud. Que tomemos este tratamiento y que no sea de bien. En el nombre tuyo. En el nombre del Padre y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y el Espíritu Santo.